Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Esto es inteligencia emocional, conócete a ti mismo, compórtate, conoce a los demás, construye vínculos. Algunas personas son extraordinariamente buenas para leer el lenguaje corporal, son capaces de juzgar de un vistazo lo que alguien piensa y responder en consecuencia. Pueden calmar a un compañero de trabajo que está enojado o tranquilizar a un amigo que está ansioso. ¿Por qué ciertas personas son tan buenas en esto? La respuesta tiene que ver con la inteligencia emocional o EC. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás, e influir en esos sentimientos en su beneficio. Una persona a la que se le da bien leer a la gente tiene una gran inteligencia emocional. EC combina cuatro elementos diferentes. La primera es la autoconciencia, o la capacidad de comprender sus propios sentimientos y comportamientos. La segunda es la autogestión. La autogestión consiste en mantenerse en situaciones en las que sepa que podrá comportarse correctamente. La tercera es la conciencia social. Una vez que sepas cómo manejar tu comportamiento y entender tus sentimientos, sabrás cómo leer las emociones de los demás. Comprenderás qué es lo que hace que las personas se sientan enojadas, tristes o emocionadas, y podrás leer mejor el lenguaje corporal. El cuarto y último elemento es la gestión de las relaciones. Comprender tu propio comportamiento y el comportamiento de los que te rodean te permite construir relaciones más sólidas con las personas importantes de tu vida. Por ejemplo, si sabes que uno de tus compañeros de trabajo se enfada cuando lo critican, sabrás cómo dar comentarios a los que podrá responder de manera más eficaz. Analicemos más de cerca los cuatro elementos de la inteligencia emocional. Sigue leyendo Mejor es su autoconciencia conociéndose a sí mismo, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tan bien te conoces a ti mismo? Puede que sepas qué tipo de cosas te gustan y qué no te gustan, pero la autoconciencia es más que eso. Se trata de comprender profundamente tus emociones, para que no te sientas abrumado por ellas. Es importante entender por qué te sientes de esa manera, incluso cuando estás enojado o molesto. Estar de mal humor no significa necesariamente que tengas que tener un mal día. Tal vez dejaste tu maletín en casa, derramaste café por todo tu escritorio o tuviste problemas para que tus compañeros de trabajo se concentraran en sus tareas. En días como este, es posible que comiences a sentirte negativo por todo, e incluso a arremeter contra las cosas pequeñas, lo que sólo empeora las cosas. Cuando te encuentres de mal humor, recuerda que esos sentimientos pasan. Lo que sea que te haya puesto de mal humor no puede ser el fin del mundo, así que, ¿por qué reaccionar exageradamente? Tampoco pierdas de vista tu autoconciencia en los días buenos. Tendemos a apresurarnos a hacer las cosas de cabeza cuando estamos de buen humor. Imagina que tu tienda favorita tiene una oferta con descuentos del 75%, por ejemplo. Quizás quieras entrar y comprar todo lo que veas. En ese momento, tu emoción supera a tus otras emociones. Es posible que te olvides de hacer una pausa, y preguntarte si realmente necesitas las cosas que estás comprando, y tu buen humor probablemente se estropeará rápidamente cuando venzan las facturas de las tarjetas de crédito. Así que compruébalo y piénsalo dos veces cuando te entusiasmes, no tomes decisiones precipitadas sólo porque estás atrapado en el momento. Recuerde considerar siempre cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones. Para practicar una mejor autogestión, debe equilibrar sus lados emocional y lógico. A muchos de nosotros nos resulta difícil gestionarnos a nosotros mismos. Cuando intentamos ejercer el control, a menudo nos distraemos y lo que sentimos por dentro nos empuja a actuar de manera diferente. También tendemos a rendirnos si las cosas comienzan a ponerse demasiado difíciles. Una buena autogestión es una parte crucial de tener una alta inteligencia emocional. Una herramienta útil cuando te enfrentas a una decisión difícil es hacer una lista de emociones versus razones. Dibuja una tabla con dos columnas. La primera columna es donde escribes lo que tus emociones te dicen que hagas, la segunda columna es para lo que tu razonamiento lógico te dice que hagas. Este ejercicio le ayuda a equilibrar cada lado y evita que uno domine al otro. Vea qué lista tiene los puntos más fuertes. ¿Tus emociones empañan tu juicio? ¿Hay algún vacío en tu lógica? Supongamos que se enfrenta a la decisión de despedir a un empleado. Su trabajo no está a la altura, pero te gusta mucho como persona. Esta es una gran oportunidad para hacer una lista de emociones versus razones. Contarle a tus amigos y familiares tus metas es otra buena herramienta de autogestión. Sus seres queridos pueden hacer mucho para motivarlo y ayudarlo a mantener el rumbo. Si les cuentas a tus amigos lo que quieres lograr, ellos te harán responsable, lo que puede ser una gran fuente de motivación. Después de todo, no querrás decepcionar a tus amigos. Un profesor se esforzó constantemente por cumplir con los plazos y decidió hacer un cambio. Su estrategia de autogestión, les dijo a sus colegas que les pagaría 100 dólares cada vez que no cumpliera un plazo. Efectivamente, cambió su comportamiento para mejor. Los ojos, la boca y los hombros se comunican mucho. Aprenda a leer las señales para saber qué es lo mejor que puede decir. Algunos camareros siempre parecen saber lo que quiere un cliente. Instintivamente saben quién quiere que lo dejen en paz, o quién quiere compañía o atención especial. Esa persona tiene un alto nivel de inteligencia social. Para tener más conciencia social, hay dos cosas que debes considerar. Primero, observa el lenguaje corporal de la persona para hacerte una idea de lo que siente y planifica tus respuestas en consecuencia. Comience con una evaluación del lenguaje corporal de pies a cabeza. Revise primero los ojos, ya que transmiten muchas señales emocionales. Parpadear demasiado puede indicar engaño, por ejemplo. Luego pasa a la boca. ¿La sonrisa es sincera o falsa? Solo las sonrisas auténticas parecen verdaderamente comprensivas. A continuación, compruebe los hombros de la persona. ¿Están encorvados o apretados? Los hombros pueden expresar confianza en uno mismo o incluso timidez. Una vez que hayas leído el mensaje que el cuerpo de una persona está comunicando, adáptate a él. Si alguien está enojado, no es un buen momento para molestarlo con preguntas, espere hasta que esté de mejor humor. Segundo, asegúrate de saludar a la persona por su nombre. Hacerlo te ayuda a parecer cálido y confiable. Las personas con una alta conciencia social no suelen dirigirse a los demás como señor o señor fulano. En cambio, hacen un esfuerzo por aprender los nombres de pila de las personas. Dirigirte a una persona por su nombre de pila fortalecerá tu relación con ella. Puedes aprender mucho sobre alguien por su nombre, por ejemplo, antecedentes familiares o identidad, si tiene un apodo. Usa este conocimiento para fomentar tu vínculo y hacer que la persona se sienta apreciada. No envíe señales contradictorias. Asegúrese de que su lenguaje corporal esté en línea con sus palabras. ¿Alguna vez has prometido mantenerte en contacto con un amigo que se ha mudado a otra ciudad? Muchas veces, esas promesas se rompen fácilmente. ¿Qué ocurre en esta situación? Bien, las relaciones requieren mucho tiempo y esfuerzo para mantenerse, y la mayoría de nosotros simplemente no podemos comprometernos. Sin embargo, la capacidad de construir relaciones sólidas es una parte crucial de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo puede construirlos y mantenerlos de manera efectiva? Primero, revisa tu propio lenguaje corporal para asegurarte de que no estás enviando señales contradictorias. Su cuerpo, su voz y su comportamiento transmiten mucha información, así que para evitar confundir a los demás, asegúrese de que lo que dice su cuerpo esté claro. Es frustrante y desorientador recibir señales contradictorias. Digamos que necesita felicitar a sus empleados por un gran trabajo, pero está molesto porque se peleó con su esposa esa mañana. Si murmura su discurso mientras frunce el ceño, sus cumplidos no parecerán sinceros. Tu lenguaje corporal y tu voz no concuerdan con tu mensaje. Otra clave importante para construir relaciones futuras es obtener comentarios de las personas que ya están en tu vida. La retroalimentación es vital si quieres mejorar tus relaciones, pero a menudo es difícil responder bien a la retroalimentación. A menudo nos tomamos mal los comentarios o simplemente los ignoramos. ¿A quién le gusta que lo critiquen, realmente? Sin embargo, aprende a aceptar las críticas constructivas recordándote que la persona que la ofrece en realidad solo busca lo mejor para ti. Intenta utilizar los comentarios para mejorarte. Y recuerda dar las gracias a todos los que te den comentarios útiles. Demuéstrale siempre a tus seres queridos que los aprecias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!